Noticias Barquisimeto presenta Reporte Colombia con Juan Carlos Thanos. ¿Qué tal amigos de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto? El Reporte Colombia de esta semana lo originamos desde el Caribe venezolano y nos vamos a referir sin duda alguna a la última publicación impresa de la revista Semana en Colombia donde sacan a partes de la encuesta que realizara el Centro Nacional de Consultoría esa encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra unos datos importantes para analizar vemos claramente como la intencionalidad de quien pagó la encuesta o de quien se siente socio en una candidatura que no toma la unidad de la derecha colombiana y por consiguiente tiene que acudir al instructivo de las grandes portadas en los grandes medios de comunicación que terminan replicándose también en lo regional y en lo local El Centro Nacional de Consultoría acaba de entregar públicamente una encuesta fechada marzo 31 en la que Federico Gutiérrez, candidato del univismo, tiene 24.5% en la intención de voto nacional y Gustavo Petro presenta una votación interesante con 36.5% Para la revista Semana esos 12 puntos de diferencia que hacen sin duda alguna una candidatura del pacto histórico diferente a las demás pareciera no ser relevante Pero además de eso la revista Semana analiza y pretende mostrarnos a el país nacional, al país político como si solo fueran dos candidatos en la contienda dejando atrás a los seis candidatos restantes a la presidencia y vicepresidencia del país ¿Por qué se hace esto? Porque de una u otra manera la necesidad que tienen hoy es de eliminar las otras opciones y mostrar como que el uribismo a la derecha se va a enfrentar al sector democrático y progresista que encabeza el pacto histórico Desconocen además que en esa misma encuesta Rodolfo Hernández obtuvo 10% y en esa misma encuesta Fajardo tiene 8.4% Digo desconocen porque parte del análisis de la revista Semana no contempla justamente otras candidaturas Segundo elemento importante en este análisis es que quieren presentarnos a Petro como si estuviese ya escancado o como si el pacto histórico luego de los comicios electorales del Congreso no tuviese ningún crecimiento no fuera significativo las adhesiones que se han producido desde algunos sectores, entre ellos el sector liberal Entonces se pretende mostrar a Petro como fracasado en la encuesta y con un nivel de estancamiento Otro elemento para analizar aquí sin duda alguna es que se quiere mostrar como que Federico Gutiérrez tiene crecimiento Claro, tiene un crecimiento de 1.3% cuando usted compara la encuesta de 2018 Porque en marzo de 2018 Federico Gutiérrez tenía 23.2% Y en marzo 31 tiene 24.5% Crecimiento 1.3% Pero cuando usted revisa el margen de error en la ficha técnica de la encuesta que publica la revista Semana encuentra que el margen de error es de 1.5% Eso que le da, le da la posibilidad primero incluso de haber decrecido porque si el margen de error es 1.5% ¿Qué significa un crecimiento de 1.3%? Pudo haber decrecido 0.2% la intención de voto nacional Falla entonces en el análisis de la revista Semana Otro elemento importante que sin duda hay que analizarlo es que la intención de la revista Semana es posesionar la matriz de opinión de que Colombia está polarizado entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez entre el uribismo y el sector progresista pero además eso busca debilitar las redes sociales porque trabaja, cuando usted, digo, trabaja porque tiene 24 horas y más un equipo promocionando la edición impresa de la revista Semana desde su momento de circulación La intención de la revista Semana es posesionar la matriz de opinión de que Colombia está polarizado entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez entre el uribismo y el sector progresista pero además eso busca debilitar las redes sociales porque trabaja, cuando usted, digo, trabaja porque tiene 24 horas y más un equipo promocionando la edición impresa de la revista Semana desde su momento de circulación y eso llega a las redes sociales afortunadamente el pacto histórico y la población que siente que no está representado en el análisis de la revista Semana se motiva y presupuesta sin duda alguna que esta elección del 29 de mayo va a ser una contienda sumamente delicada una contienda en la que va a jugar cualquier elemento frente a la motivación pero además de eso a la manipulación que se puede hacer yo creo que este globo de ensayo de la revista Semana está claramente direccionado hay un temor profundo al interior de quienes hoy ostentan el gobierno en Colombia hay un temor profundo de quienes están hoy gobernando Colombia por lo que pueda ocurrir el venidero 29 de mayo esto es la realidad de lo que vive hoy un país como Colombia agobiado además en medio de las circunstancias esta semana también vivimos y parece que no es noticia en los grandes medios impresos el asesinato de menores, de niños por parte de la Fuerza Aérea Colombiana bombardeado justamente en regiones colombianas cuando no hay la necesidad de vincular civiles al conflicto porque viola el derecho internacional pero es parte de la manipulación que algunos sectores colombianos pretenden hacer para ganar votos y ganar adeptos en esta contienda electoral nosotros vamos a seguir analizando todos los acontecimientos que se produzcan en Colombia en el marco de esta coyuntura electoral rumbo al 29 de mayo desde Somos Televisión y Noticias Barquis y Metro Feliz día para todos Reporte Colombia con Juan Carlos Thanos